Siete de la mañana con cuatro minutos, muy buenos días en este frío viernes, usted que apenas va abriendo sus ojitos, pues le cuento que estamos a tan solo dos grados centígrados aquí al sur de Monterrey, abríguese muchísimo y que tenemos en nuestra área metropolitana, pues García registrando cero grados, igual que Santa Catarina, San Pedro ya registrando los dos, igual que en el centro, en el poniente, en Guadalupe y en San Nicolás, y por su parte un gradito de la carretera nacional en San Bernabé, en Escobedo y en Apodaca. ¿Qué tenemos en nuestra imagen satelital? Le explico un poco. La presencia del frente número 33 de esta temporada que continúa con características de estacionario, la masa polar de aire que lo impulsa, es lo que está manteniendo un ambiente gélido, sobre todo en el norte, en el noreste, en el centro y en el oriente del país, esto se va a sentir sobre todo en horas de la mañana y en horas de la noche. También trae consigo algunas precipitaciones de ligeras a moderadas para Nuevo León, para Tamaulipas, para Veracruz y algunas hacia la península de Yucatán, así como también evento de norte moderado en el litoral del Golfo de México con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Vamos a revisar algunas temperaturas mínimas en Chihuahua con tan solo 5 grados, Piedras Negras menos 2, Reynosa con 3 y alguna presencia de llovizno, precipitación, Matamoros con 4, Saltillo hacia los 7, Torreón cielo despejado hacia los 5, Durango con 5, perdón, Torreón con 8, Zacatecas con 7, cielo parcialmente nublado. Y en Nuevo León, ¿cómo estamos? ¿Cuáles serán las máximas para el día de hoy? Lampazos alcanzando 11, China por su parte con alguna llovizna ligera presente alcanzando los 6, Linares hacia los 10 y Doctor Arroyo 10 con el cielo parcialmente nublado. Nosotros a 2 graditos, muchísimo frío hasta ahora el sur de Monterrey con una humedad relativa del 100% y una presión atmosférica de 1.012 milibares. Para la tarde de hoy, ¿qué esperamos? Una temperatura máxima aproximada entre los 10 y 11 grados centígrados con nubosidad presente. En la noche estará haciendo también muchísimo frío hoy viernes, que no se le dañen sus planes, por el contrario, abríguese mucho, tan solo 6 graditos con nubosidad, sigue esta condición en el cielo. ¿Qué tenemos para los 7 del 7? Ya usted planificando su fin de semana, pues le cuento que este sábado una máxima de 20, una mínima de tan solo 8, cielo parcialmente nublado. Para el partido no hay pronóstico de precipitación, así que vaya a apoyar a su equipo. Este domingo continúa cielo parcialmente nublado, máxima de 22, mínima de 10. El lunes ya arrancando la próxima semana, ¿cómo vamos a estar? Temperaturas agradables, máxima de 18, mínima de 10. El martes ya tiene que retomar su paragüitas porque hay pronóstico de precipitación con una temperatura máxima de 21, una mínima de tan solo 9. Para el miércoles se mantiene la mínima y alcanzaremos una máxima aproximada de 17 grados centígrados. Jueves y viernes mayormente soleado ya que nos empieza a calentar un poco y sentir estas temperaturas un poco más cálidas entre los 21 y 22 en las máximas. Y las mínimas tan solo entre los 11 y los 17 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo y que tenga un excelente arranque de fin de semana en este viernes. Me encantaría que me siguiera en Twitter, arroba dani-info7. Bajo Info 7, hacemos una pausa, no se despeguen, nos vemos al ratico.